Hola que tal sean bienvenidos a la lección número 1 de PROJECT En este video vamos a descargar nuestro programa para poderlo instalar obviamente Y aquí les muestro la versión de 64 bits y les dejo también la versión de 32 bits Estos enlaces se los voy a compartir en la descripción del video para que los puedan descargar De modo que hay que tener también en cuenta que tipo de arquitectura es nuestro computador Para que nosotros podamos realizar una instalación efectiva y no tengamos problema Posteriormente en la lección número 2 vamos a activar nuestro programa Así que también le podría proporcionar el activador de Microsoft PROJECT Así que en este caso si se fijan acá yo solamente le he dado descargar Inicie el tutorial ya con el programa descargado para así no perder mucho tiempo en una descarga Así que en este caso le voy a dar clic derecho mostrar en carpeta Lo tengo acá, le doy clic derecho y lo extraigo en la carpeta respectiva de Microsoft PROJECT Esperamos que se extraiga nuestro programa para posteriormente poderlo instalar Muy bien, ya se extrajo y entramos en la carpeta Le damos clic derecho Ejecutar como administrador Nos va a pedir permisos, el permiso de administrador Esperamos que cargue Muy bien, y ahora se nos presenta el contrato de licencia La aceptamos Vamos a continuar y instalar Esta es una instalación normal Una instalación estándar Así como se hace en el paquete básico de Microsoft Ok, esta es una herramienta que no está dentro del paquete de Nofimática Por lo tanto pues se tiene que hacer una instalación aparte Así que vamos a esperar que se instale nuestro programa Bien, ya se realizó la instalación correctamente Le damos clic en cerrar Y luego lo buscamos en nuestro inicio Clic en inicio Project Esperamos que cargue De momento Me imagino nos va a dar un mensaje Correcto El mensaje que tenemos acá De contrato de licencia Que no la tenemos activa Pero eso no es problema Lo podemos activar posteriormente Y de la misma forma Aunque no esté activado Nuestro project Aún así podemos trabajar sobre él Así que Eso no es tan importante Le damos clic en Archivo en blanco Y se nos va a mostrar El famoso diagrama de Gram Y la matriz de actividades Para que nosotros vamos Poniendo acá Especificando cada una de las actividades Y se va a ir mostrando En el diagrama de Gram Así que Hasta acá La lección número 1 Nos vemos en la siguiente lección